Ajá Este es el concierto musical Panificadores Rosario, ¿no? La Internacional Sonia Morales Bueno, vamos a regalar después Para todos nuestros amigos del Perú Costa, Sierra y Selva Esto es Eso sí Ay, ay, ay A ver para los periodistas Un ratito la luz al otro lado, ¿ya? Solamente para las fotos Eso Ahora sí Para una foto todos ustedes A ver, a ver, a ver Para una foto la luz hacia allá Un ratito, por favor, maestro Las manos arriba para mi recuerdo Eso Quinto concierto musical Tomaré para decirte a Dios Lo haré, lo haré Sufriré porque sé que no volverás Viviré con mi triste soledad por ti Para poder decirte adiós Hoy tomaré Para poder decirte adiós Hoy tomaré Eso Para mis paisanos de Ancash ¿Dónde está la familia Ancashina? ¿Dónde está la familia Ancashina? Con la mano se vive Guarascar, Guarascaraz, Mancos, Yuday Mucho, Tumpa Yanamito, Huaxcauca, Japampa Choropunta Eso Nuestro departamento de Ancash Para la familia huancaína Serreña, Guanoqueña La gente de Junín, Tarra, Macargo Amayo Para Hernán Espinosa de Saleternos Kaiser Por vestirnos elegante verde Y todo gratis Este dolor no puedo ocultarlo Perdóname si un día te hice llorar Viviré con mi triste soledad por ti Para poder decirte adiós Soy tu madre Para poder decirte adiós Soy tu madre Otra vez Ay, ay, ay A ver que me suban a ese hombre, ¿ya? A ver, a ver Ajá Que le suban, que le suban, que le suban Para que vean que aquí se bailan Chicos y grandes, ¿no? Mira, mira Para que aprendas, Ronald, que así se baila, ¿ya? Eso Váyate, váyate, tú estás Por si acaso eres mi alumno Qué lindo Tomaré para decirte adiós Que cante, que cante Sufriré porque sé que no volverás Viviré con mi triste soledad por ti Para poder decirte adiós Para poder decirte adiós Soy tu madre Corazón, corazón Ya no sufras más Y la mamá se solo no se obliga Corazón, corazón Corazón, corazón Ya no sufras más El amor nace solo No se obliga Eso Ahora Eso 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 Te ganó Te ganó Así bailan los hombres Eso 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 Y abre las palmas arriba 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 Ahora Te ganó Te ganó Te ganó Te ganó Ay, ay, ay ¡Otra vez! Los hombres Sí, sí Vamos Y ahora Por el medio Mejor camina Por favor Oye Ella Y tú Ya baila conmigo Baila conmigo Baila conmigo Sonia 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 Por favor Seguridad Que se baje la señora Que se baje la señora Ah, vino su padre A ver, a ver A ver Los dos No se vayan a caer A ver De pieza Se viene aquí Y acá Otra vez Así Cuidado Cuidado No se nos vaya a caer A ver ¿Quién gana? Se lleva su premio Los hombres Son las mujeres Los hombres Los hombres Los hombres Eso, eso Echa, echa Dale Duro Goza Baila Eso, 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 eso Señor Párense por acá No se vaya a caer ¿Ya? Párense Uy Ya Ja, ja, ja Ay, ay, ay Eso Uy Regalo Un regalo grande Para los pequeños Por favor